¡Hey mis Ironers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy me he dado por ponerme la gorra de Pokémon, así que me pongo la gorra de Pokémon. Bueno, hoy tenemos otro vídeo parecido al anterior, en el que vamos a abrir una figura, que la tengo aquí porque me ha llegado ya, y cuando me lleguen otras, 3 o 4 figuras que tengo pendientes, os las mostraré. Os adelanto, todas son de Final Fantasy VIII, juego del que me he enamorado. Me he enamorado de Final Fantasy VIII. Así que en este vídeo habrá unos cuantos cortes, porque hoy haremos este, la próxima vez haremos dos, y la siguiente vez no sé si haremos dos o una, ya veremos. Según, en cualquier caso, ya veis que el vídeo de este vídeo será bastante larguito, y tendrá varios cortes. Pero prometo que no, intentaré hacer los menos cortes posibles. Y ahora que no quiero que este intro me quede demasiado largo, ¡DENTRO VÍDEO! Y recordad que podéis apoyar este vídeo y este canal con vuestro like y vuestra suscripción. Tenéis todos los links de contacto a mis redes sociales en la descripción. Y bueno, vamos a empezar con el unboxing de unas figuras de Play Art de Final Fantasy VIII. No conozco al personaje absolutamente de nada, porque no he conseguido, no he conseguido superar ni siquiera el examen. Los que, los que conozcan el juego supongo que se hablan de lo que hablo, y los que no, pues nada. En fin, aquí tenemos la caja. Es bastante grande. Con la nueva televisión se ve bastante bien. Pero, ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Qué de papel! Bueno, ya es... ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Papel, papel, 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 papel! Voy a ver si consigo sacar la caja de la figura. ¡Uff! Vale, a ver. Como decía, no conozco al personaje, pero es de Final Fantasy VIII y más o menos creo que tengo una idea de por dónde van los tiros. Y... Bueno, ya lo comenté de vez anterior. Si tienes dinero. Espacio. Y la figura por la que se ha hecho algún especie de... De... De Dillin. De Dillin. De hacer que me diga si lo conozco o no. Es mi opinión. Bueno, una vez dicho eso, la... La figura constante es de Noah. Como ya he dicho, no conozco... Al personaje, no lo conozco, no tengo ni idea de por si es una chica. La conozco por un, por un fanficion. De una persona. Pero no sé si fanficion... Es muy fiel a lo real o no. Así como que en cualquier caso, vamos a abrir la figura... De Reinoa. Y vamos a... Dejar que se una... A la familia. Y ya veremos... Si es buena. Es mala. Me cae mejor o peor. Pero bueno. Es... De la familia. Así que... Bueno. Yo tengo el de vez para que... Debo. Como es de segunda mano. Estaba abierto. ¡Au! El plástico está un poco hecho polvo. Pero bueno. No pasa nada. ¡Uh! Lo que no quiero es cargarme la caja original. Porque si me cargo en la caja original, ya sabéis... Ya sabéis que lo hago es un poco complicado. ¡Aquí es! No tengo ni idea de quién es. Voy a ver si por aquí tiene alguna especie de... Porras. Esto me ha dado lo que yo quería sacar. Perdón. He encontrado... La base. Pero yo casi nunca la uso. Y... Como no contra el personaje. No tengo ni bajoría idea de si tiene que tener un arma o no. O cuál es su arma. Bueno... Con el cual... Porque... Yo sabía que era un infusible pistola. En nombre de nombre. Me mola. Con Cell. Ya sé que él no tiene arma. Pero... Simplemente... Sus puños. Con Lagoon. Es una especie de pistola. Con Seifer. Que me encanta. Es un... Infusible también pistola. Y bueno. Pero con Rinoa. No tengo ni idea. Así que... Ya buscaré. Es que no me quiero cargar la caja. Y no quiero... No quiero romperla. Entonces... Luego cuando lo acabe de armar... Subiré fotos de las figuras. Con las armas puestas. A Instagram. Así que... Os insto a todos. Os sugiero que vayáis. Os suscribáis. A mi Instagram. Porque suelo subir... Fotos de figuras. Y tal. Así que... Bueno. Nos veremos. En Instagram. Y en donde un momentito. Con las demás figuras. Así que... Ahora mismo volvemos. Y... Bueno. Ya estamos aquí. Se me acaba de caer. El sable de... El personaje que lo voy a mostrar ahora. Realmente es uno de mis personajes... Eh... De Final Fantasy... Ocho... Favoritos. Peleando ampliamente con Squall. Y si... En cuanto sepáis de que personaje se trata. Entendréis la referencia a lo de peleando. Bien. Se trata de... Shaper. A ver... A ver... Si lo consigo... Bueno. Se ve, ¿no? Se ve. Y si no, no os preocupéis. Que luego voy a subir una foto... A... Insta. Instagram. Así que podréis ver... A Shaper. En todo su... Gloria. Y ahora... Bueno. Este personaje me llegó hace ya unos días. Pero que no tenía los otros dos personajes... Que me han llegado hoy. Gracias a mi tía. Que ha tenido la amabilidad de ir a buscar... Los paquetes a correos. Que no sé por qué Rayos no los trajeron a casa. Porque... En fin. Bueno. Esta figura... Me la vendió... Un chico llamado... Víctor. Espero que tú sepas quién es. ¿Quién eres? Y bueno. Muchas gracias por... Por... Venderme a Shaper. Lo voy a cuidar muchísimo. Tengo que buscar el sable... A de Shaper ahora. Porque... No se va a perder en este suelo. Lo que yo creo que este suelo... Es un suelo de esos... Un agujero negro. Es una referencia... A una de esas escenas de... Yumanji. La película antigua. La clásica. No las nuevas. No las modernas. Bueno. Vamos a... Vamos a coger... Esta caja. Aquí está. Y vamos a ver... Qué personajes... Puede ser uno de los dos. Pero no sé cuál de los dos. Así que... ¡Vamos a verlo! Mucho papel de burbuja. Papel de burbuja. Muchísimo papel de burbuja. Me encanta papel de burbuja. Vale. Perfecto. Papel de burbuja. Papel de burbuja. A ver... A ver... ¿Quién es? A ver si consigo sacar el muñeco... Sin explotar las burbujas. Y... Aquí está... Quistis. ¡Bien! No sé... No sé si... No sé si te haya algún... Algún arma. Bueno. Ahora... Ahora miraré... Echar un ojo por el papel de burbuja. A ver si sale alguna cosa. Creo que sí que tenía un arma en el juego. Y... Por lógica... Esta otra figura... Tiene que ser... Más papel de burbuja... Más papel de burbuja. Pero sí consigo sacarlo. Si no veis lo que hago es porque realmente no tiene ningún tipo de misterio. Simplemente... Me encanta una frase que dijo este chico Victor el otro día... Que me ofreció al personaje que vamos a abrir ahora. Y le dije... Oh, ya lo tengo pedido. Y... Dijo una cosa muy graciosa. A mí me... A mí me... A mí me pareció súper graciosa. Y me dijo... No te preocupes. Habrá alguien que quiera un Cell en su viejo. Tenemos... A Cell. Y ya... Solamente me queda... Selfie. No se va a tener en pie. Y... Que yo sepa... No me interesan mucho más personajes. Bueno. Es que no conozco mucho más personajes. Estas son las protagonistas. Cualquiera que te haya jugado al fin la fantasía. Si ocho... Sabrá de qué hablo. Son los protagonistas. No... No puedo hacer nada más. Supongo que cuanto más avance el juego... Encontraremos más... Más personajes y más figuras y tal. Y bueno. Básicamente esto es lo que quería mostrar. A Kistis. A Cell. Y a Seifer. Y a Rinoa. A cual hemos hecho el unboxing hace un ratito. Y bueno. En teoría me tiene que llegar una figura de Sion. La Sion chica. Cualquiera que hay de jugador al que enoja sabe de qué hablo. La Sion que se ve en... Que vemos en el juego. Es una chica. Pues me tendría que llegar a finales de mes. Hoy que estoy grabando este pequeño video. Es 18 de abril. Y en teoría ella sale el 23 de abril. La han quitado de la página de Square Enix. Así que no tengo manera de saber si sale o no. Si no me llega para el 1 o 2 de mayo. Ya volveré a enviar un correo electrónico. Y pues todo voy a comprar a Riku del Kingdom Hearts 3. A Riku del Kingdom Hearts 2. A Aventure. A Terra. Por supuestísimo que Terra. Mi personaje favorito de Kingdom Hearts. Ya en top. Y además forma tesora. Menos la de piratas. Que no... Bueno, o sea... Ni fun y fa. La de Halloween. Es que directamente no me gusta. La de Navidad. Me da vergüenza ajena. Y la que menos me gusta. Sin ninguna duda. Es la versión de Sora. De juguete. En Toy Story. Quiero ser la versión juguete. No la versión... La forma sabia. De que sí que la tengo. Sino la versión juguete. En forma juguete. Y muchas más de... El Final Fantasy 10. Final Fantasy 15. Final Fantasy 9. Así que bueno chicos. Voy a coger el primero que tengo aquí. Que es... El. Y me despediré con él. Así que... Venga chicos. Suscribíos a... Suscribíos a... Aquí en YouTube. Si queréis ver más vídeos... Parecidos. Y sobre todo... Suscribíos a Instagram. Para poder... Ver... Ver las tonterías que subo. Las fotos de las figuras. Juegos nuevos que me han gustado. Imágenes de videojuegos. Y otras muchas cosas. Así que... Suscribíos... También... En Instagram. ¿A qué esperáis? Y con esto... Mis chicos y yo... Nos despedimos hasta el próximo vídeo. Soy... Iron Carragán. Y su colección de figuras... Que aumenta día a día. Un saludo. Un saludo. Un saludo.